Hoy te voy a enseñar a hacer en casa tus propios vegan wax rugs, tela encerada con cera 100% vegana. Hola corazones, espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper feliz porque hoy tengo para ustedes uno de los videos más pedidos del canal. Si tú me estás viendo por primera vez y aún no me conoces, mi nombre es Mishy. Y si aún no me sigues por Insta y TikTok, te invito a que lo hagas ahora. Esto que estás a punto de aprender a hacer ahora es una maravilla. Probablemente ya has escuchado hablar de los wraps o tela encerada que están hechos con cera de abeja. Si ese es el caso, te voy a contar rapidísimamente por qué esos no hay que utilizarlos. La cera de abeja proviene de las abejas. Especialmente la producen las abejas más jóvenes, digamos como que en la parte de aquí, como que en su barriguita. Es una secreción que las abejitas jóvenes tienen y la utilizan para poder construir sus colmenas, es decir, sus casitas. Y si nosotros tomamos su cera para cualquier uso, se las estamos probando. Y las pobres abejitas con que van a construir sus colmenas. Corazones, eso no está bien. Pero qué suerte que se puede hacer de todo en esta vida sin explotar a los animales, robarles sus insumos o matarlos. Estas telas enceradas funcionan como un sustituto del papel aluminio o del plástico transparente autoadherente papel film. ¿O plástico film? No sé cómo se dice exactamente. Esa cosa que es basura después. Nosotros somos personas demasiado conscientes como para andar generando basura por ahí, que se va a quedar por cientos de años en el planeta. Y también tenemos un corazón muy grande como para hacerle daño a los animalitos. Y por eso estoy segura de que ustedes van a amar esto. Misha, ya no le des más vueltas, ya lo queremos aprender a hacer. Ok, lo que vamos a necesitar es tela, preferentemente de algodón. Si tú eres de las personas a las que les gusta tener cosas encantadoras en la cocina, puedes ir y elegir la tela de 100% algodón con el estampado que más bonito encuentres. Aunque también, si te quieres lucir de ecológico, en lugar de comprar una tela nueva, puedes reutilizar alguna playera, alguna blusa, alguna camiseta que tengas que ya no vas a utilizar, que ya le salieron huequitos. Esa tela puedes cortarla y te sirve para esto. También necesitaremos lápiz o pluma, regla y tijeras. Una olla. Cucharitas medidoras. Un frasco de vidrio que designaremos para esta mezcla. Elige sabiamente el frasco, porque el resto de su vida desempeñará la misma función. La mezcla que vamos a hacer es un tanto pegajosa, así que será muy difícil limpiarlo. Este será tu frasco para preparar esta mezcla por siempre. También necesitaremos un palito para mover la mezcla. Asegúrate de que llegue bien al fondo del frasco. Además, utilizaremos papel encerado, del que sirve para hornear. Una plancha que cuando la vayamos a utilizar, tienes que asegurarte que su modo de sacar vapor esté apagado. Y si no sabes cómo apagarlo, solo asegúrate de que el tanquecito de agua esté vacío. Porque si el papel se moja, será un caos. Para hacer nuestras telas enceradas, necesitaremos una superficie sobre la que puedas planchar. O sea, que aguante perfectamente bien el calor. Pero que se pueda lavar con facilidad. A mí se me ocurrió colocar una bandeja sobre mi estufa y aquí lo voy a hacer. Y para hacer la mezcla de cera vegetal, que es la estrella de esta receta, necesitaremos cera candelilla. Puede ser la refinada que viene en bolitas o la integral que viene en trozos más grandes. Ambas sirven. La cera candelilla la puedes conseguir en alguna tienda de insumos para hacer velas o de insumos para cosmética natural. Además, usaremos resina de pino, también conocida como brea. A brea la utilizan las bailarinas de ballet en la puntita de su zapatilla de punta para tener mayor fijación. Así es que la puedes conseguir en algún lugar en donde vendan cosas para ballet. Y lo último que necesitaremos es aceite vegetal. Puedes utilizar de coco, de semilla de uva, de canola, de girasol, de oliva. Cualquier aceite vegetal que tengas en casa. O yo voy a utilizar de semilla de uva, porque es el que tengo aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar con el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestra tela. Aquí es en donde entran el lápiz o la pluma, la regla y las tijeras. Dibuja unos cuadrados o rectángulos y recórtalos. Y no te preocupes, no tienen que salir perfectos. Recorta tantas telas como wraps vayas a querer. Si quisieras hacer alguno circular, puedes utilizar la tapa de una olla o de una sartén para dibujar el contorno. Y si eres de las personas a las que los pelitos que quedan en la orilla de la tela les molesta, no te preocupes, vamos a dejarlo para el final. Cuando nuestros wraps estén ya encerados, será el momento de perfeccionarlos. En el frasco de vidrio colocaremos dos cucharadas de cera candelilla. Añadiremos una cucharada de aceite vegetal. Media a una cucharadita de resina de pino o brea. Para que la puedas medir con mayor exactitud en tu cucharita, te recomiendo que pongas alguno de estos cristalitos de brea adentro de una telita o una bolsa de plástico y le des unos golpes con un martillo. Obviamente no hagas esto en el piso adentro de tu casa, puedes salir al patio en donde hay piso de cemento. Y una vez que esté como polvito fino, además se va a derretir más rápido. Llevaremos esto al baño María y lo vamos a dejar hirviendo hasta que todos los ingredientes se hayan derretido por completo. Mientras tanto, todo el tiempo iremos removiendo con el palito para ayudar a que esto se haga más rápido. A la resina de pino le toma un poco más de tiempo derretirse que a todo lo demás. Así es que ten paciencia, aproximadamente este recipiente va a estar al baño María por unos 30 minutos. Y cuando ya tengamos todos nuestros ingredientes perfectamente incorporados y derretidos, es momento de actuar rápido. Bueno, hay dos maneras de hacerlo, pero ambas maneras comienzan igual. Así es que vamos a continuar. Ahora, sobre la bandeja voy a colocar papel encerado y te recomiendo que pongas dos capas para que la mezcla no vaya a traspasar. Sobre el papel encerado colocaremos nuestra tela que recortamos previamente. Y ahora sí es en donde entra la opción número uno. La mezcla que está derretida se la vamos a colocar por encima. Después vamos a agarrar nuevamente papel encerado que esté en dos capas y lo vamos a hacer como un sándwich. La tela encerada con la cera va a quedar entre las dos capas dobles de papel encerado. Espero haberme dado a entender. Y ahora es momento de planchar. La plancha te va a ayudar a que la cera se vaya guiando hacia donde tú quieras. Asegúrate de que le toque a toda la superficie, que no vaya a haber ningún pedacito al que no le llegó cera. Y también asegúrate de que la capa de cera que tenga toda la tela sea delgada. No quieres que te quede muy grueso porque de esa manera no es flexible y no nos va a servir. Si sientes que hay algún espacio a donde la cera no alcanzó a llegar, no te preocupes, lo puedes descubrir, poner un poquito más, volver a tapar y volver a planchar. Cuando tú sientes que ya está completamente listo, vamos a quitar el papel encerado que lo cubre y despegar nuestra tela encerada. Trata de hacerlo mientras la cera aún está derretida. Porque la manera en la que queda mejor es cuando se seca una vez ya retirado de los papeles. Fíjate como la tela antes era súper suavecita y ahora es bien rígida. Ahora solamente tenemos que repetir este mismo procedimiento hasta acabar con todas nuestras telas. Puedes seguir utilizando el mismo papel de hornear, no es necesario que lo cambies para cada una de las telas que vayas a hacer. Y ahora te voy a contar la opción número 2. Cuando la mezcla de cera con aceite y resina esté completamente derretida, la colocaremos en unos moldes y esperaremos a que se enfríe por completo. Para obtener unos cubitos de cera especial para wraps. Y cuando ya tengamos nuestros bloquecitos de cera, los puedes colocar sobre una tabla para picar y con un cuchillo hacerlos en pedacitos. Después estos pedacitos los vas a espolvorear sobre toda la tela y harías el mismo procedimiento de cubrirlos con el papel de horno y planchar. El beneficio de tener estos bloquecitos de cera es que la próxima vez que quieras hacer más wraps, te puedes saltar todo el paso de poner todos los ingredientes al baño María y ahorrarte mucho tiempo teniendo varias piezas de esta mezcla listas. ¡Ay! Además se ven hermosas. Unos segundos después, nuestras telas estarán completamente secas y frías. Y ahora sí, es el momento de cortar los pelitos que nos quedaron en la orilla. Verás como ahora es muy fácil y te queda una línea completamente rectecita. Si tienes tijeras de las que cortan en zigzag o formitas con curva, también las puedes utilizar. Le va a dar un acabado encantador. ¡Casi lo olvido! Antes de hacer tu primera tela de tamaño real, te recomiendo probar con un pedacito de tela para asegurarte que la consistencia de tu mezcla quedó perfecta. Y entonces cuando ya hayas encerado uno de estos pedacitos, tú puedes fijarte si es realmente pegajosa, si le hace falta como que un poco de pegajosés, si está muy rígida, si está muy suave y la cera no se alcanza a secar. Si tu cera no estuviera suficientemente pegajosa, hay que añadir un poquitito más de la resina de pino. Si tú sientes que está demasiado rígida y que se rompen pedacitos, habría que añadir un poquitito más de aceite. Y si estuviera demasiado suave, que no se alcanza a secar, probablemente pusiste demasiado aceite. Entonces hay que añadir un poco más de cera y de brea. Ya habiendo hecho esta pequeña prueba, ahora sí vamos con lo bueno. Nuestras telas enceradas ya están listas, pero te voy a dar información valiosa. Si después de muchísimos usos, tú sientes que a tu tela encerada ya le está haciendo falta cera, no la tienes que tirar y hacer una nueva. A esta misma la puedes como recubrir, volverle a poner de la mezcla de cera y volverla a planchar. Incluso si no le hace falta cera, si tú sientes que ya está demasiado cuarteada y te gustaría que nuevamente tenga como que su look de nuevo, solamente la pones entre los papeles y planchas. Cuando la vayas a lavar, hazlo con agua fría o agua a temperatura ambiente. Nunca la vayas a lavar con agua hirviendo porque la cera se va a derretir. Puedes utilizarlas tal cual y como utilizarías el papel aluminio o el papel plástico film. Para cubrir directamente los alimentos, para envolverlos. O para cubrir bowls, fire eggs, cualquier recipiente. Para asegurarte de que se adhiera de manera correcta, solamente tienes que aplicar un poquito del calor de la palma de tus manos o de tus dedos. Esto ha sido todo por este video, espero que te haya encantado. Si fue así, no olvides darle un merecido like y compartirlo con todo el mundo, para que todos puedan ir a hacer sus propias telas enceradas veganas. Déjame un comentario con ideas de qué videos te gustaría ver próximamente. Y si aún no me sigues por Instagram y TikTok, este puede ser un buen momento para hacerlo. También para suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. Les mando besos y abrazos, veganísimos y ecológicos. Y nos vemos en el próximo video.